Resumen de la U contra Botafogo Los jugadores ya estaban listos para salir Los jugadores de la U agradeciendo a su hinchada Y así inició el primer tiempo La U empezó proponiendo y Botafogo controló esa presión Y este sería el primer ataque de Botafogo en el primer tiempo Porto Carrero se fallaría una clara ocasión de gol El Estadio Monumental estuvo completamente bien Y los hinchas se alentaban sin parar La U seguía atacando mediante centros Y Rivero se fallaría otra ocasión clara Y así terminaría el primer tiempo O un empate entre ambos equipos Y así comenzó el segundo tiempo Los ataques claros de la U eran mediante centros Polo tuvo una ocasión clara Pero el defensa la mandó al córner En esta jugada los hinchas pedían penal Otra vez Porto Carrero se perdería una ocasión clara Queriendo dar pase Otra vez en un córner la U se fallaría una ocasión clara Botafogo también tendría algunas opciones de gol Polo probó fuera del área Y pasó cerca al arco En un tiro libre Botafogo se perdería una ocasión de gol Los primeros cambios fueron de Botafogo Y posteriormente la aguardaría dos cambios Después la U variada dos cambios más y en el minuto 77 por una ronda de la defensa en la U, Botafogo marcaría un gol La U cambiaría a Agudeña por los regaray La U seguía intentando mediante centros Botafogo realizaría dos cambios más un gran rondo Para la zona de la defensa en el de la defensa en la costa para las clases de las piezas en la parte de la huiditosa Los cambios de있는 de las piezas se descargadas La Defensa en la ciudad de México Nota la defensa en la zona de la defensa en la zona de la ciudad La defensa en el Medina de México La defensa en la zona de la Festa Y el árbitro daría por terminado el partido Una dura derrota para Universitaria de Deportes Y así quedaría la tabla, gracias por ver el resumen